Bienvenida Lorena Karmod, informadísimas, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien por ahí? Muy bien, muy bien. Bueno, Lore, contanos un poquito de qué va el tema que vas a compartir hoy. Nosotros tenemos un anticipo y le vamos a poner como un título que es el diseñando tu barco. Ya me gustó porque es algo distinto. Claro, ya tenemos la malla puesta. Después que cada barco nos lleve a un lugar diferente. Pero bueno, primero hay que pensar en la cuestión arquitectónica, si se quiere. Bueno, ¿vamos a desarrollarlo? Sí, claro que sí. Sí, bueno, sí, un poco el título es inspirador, ¿no? Diseñando tu barco es, voy a algún lugar distinto, a algún lugar que quiero llegar, a un lugar que me permita disfrutar, que me permita vivir mejor, como siempre hablamos. Y veníamos hablando la semana pasada de cuando tenemos un proyecto, cuando tenemos alguna iniciativa, algo que pensaba anoche, ¿no? Que en este momento pandémico, la verdad que nos ponemos más creativos, o por lo menos la necesidad nos invita a ponernos más creativos, ¿no? A decir, bueno, a ver, ¿por qué no hago algo desde casa? O un negocio nuevo, comprar y vender cosas, o, no sé, shows de manera virtual. Cosas que empiezan a ocurrir, o sea, se nos empiezan a ocurrir porque, bueno, tenemos un contexto bien difícil para todo lo que es presencial. Entonces, la semana pasada hablamos un poco del propósito, de que cuando tenemos bien claro cuál es el puerto, siguiendo con la analogía del barco, y tenemos en claro hacia dónde queremos llegar, bueno, una vez que lo tenemos en mente, ahí hay que empezar a pensar en qué vamos a llegar hasta ahí, ¿no? Cómo vamos a llegar hasta ahí. Entonces, un poco la propuesta de hoy tiene que ver con definir un proyecto que nos va a llevar hacia ese propósito que ya pensamos y que ya profundizamos en la etapa anterior. Bien, y ahí vamos. ¿Partimos por dónde? Por la carta de navegación, porque tenemos que ver, ¿no? O por comprar los materiales para armar el barco. Claro. Tal cual. Bueno, la primera cosa es hablar un poco de la estrategia, ¿no? A veces uno cuando habla de estrategia parece que, no sé, estamos hablando de cosas que solamente aplican a las empresas. Y no, seguramente vos, Ceci, cuando pusiste en marcha tu negocio, pensaste a ver a quién le ibas a ofrecer ese servicio, si lo ibas a dejar para todo público, si lo ibas a hacer más para festejos, si lo ibas a hacer para determinado clúster o determinada audiencia o determinado público en particular que es el que consume ese servicio o ese producto que vos estás ofreciendo. Entonces, lo primero tiene que ver con la estrategia y pensar un poquito más allá de nuestro metro cuadrado y más allá de lo que nosotros, de nuestros entornos, qué es lo que queremos hacer y hacia dónde podemos ir. Investigar un poco también el tema de la competencia, qué otras personas o qué otros negocios pueden estar ofreciendo lo mismo que estoy ofreciendo yo, sea un servicio, sea un producto, ¿qué particularidad le voy a poner yo? Exactamente. Eso viste en la tecla, mirá, sin que te lo diga, porque, digo, cada uno de nosotros, y ayer hablaba de eso también en las redes, de ser tu propia marca, y digo, cada uno de nosotros tiene un valor agregado único, que es inimitable, es inigualable, porque somos producto de nuestra experiencia, de lo que venimos trayendo como vivencias, de las experiencias de otros trabajos, de nuestro núcleo familiar, de todo lo que nos ha tocado vivir, como ya siempre hablamos en este espacio. Entonces, eso le va a dar un sello único a lo que sea que hagamos. Y eso también es parte del proyecto, de esta segunda instancia, porque dentro del proyecto nosotros también tenemos que pensar en hacer este análisis, en materia de negocio se llama FODA, y el FODA es la conjunción de unas palabras, que ahora les voy a decir, que es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y no es solo para el ámbito de las empresas, es dentro de lo que yo hago, ¿qué fortalezas yo tengo? ¿Qué fortalezas le puedo aportar? ¿Por qué yo y no otro? ¿Qué tengo de especial? ¿Qué oportunidades tengo de, de repente, aprender algo nuevo, incorporar algún otro conocimiento? No sé, cuando yo empecé con mi marca, con tu casa, tu empresa, yo me di cuenta que de redes no tenía ni idea. Entonces dije, bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que profundizar un poco, empecé a hacer un curso de redes, de community manager, no para dedicarme a eso, sino para mi negocio. Bueno, esto, empecé a pensar en mi negocio, en mi proyecto, que no necesariamente tiene que ser un negocio. ¿Cuál es mi FODA? Vamos a repetirlo por ahí para que la gente anote. El FODA del proyecto, las fortalezas, ¿por qué yo y no otro? Las oportunidades, las debilidades, ¿sí? ¿Dónde soy más flojo? Y yo ya lo sé, y esto no me gusta, no sé, los números, y no me gusta, voy a tener que pedirle a alguien que me ayude con esto. Bueno, tenerlo claro, y las amenazas que son las contingencias, ¿no? Que es esta pandemia y todo lo que nos excede a lo que nosotros podemos prever, pero que si lo tenemos de alguna forma en mente, también nos permite maniobrar mejor el barco, ¿no? Seguro. ¿Cómo la ven hasta acá? Me encanta. Bien, impecable. Me encanta. Impecable. Hay que, a veces, está bueno escucharlo en una sigla, pero supongo que mucha gente nos estará escuchando o viendo y dirá, yo eso lo he hecho intuitivamente. Claro. Lo practiqué teniendo en cuenta que por ahí tenía un servicio o una propuesta similar, y dije, bueno, ¿cómo lo diferencio con mi impronta? ¿Qué hago para, bueno, dentro de, digamos, de la misma propuesta, nada, ser protagonista? O en tu propia casa. Claro, a ver. Uno también es protagonista de su propio espacio, y esto de ir pidiendo ayuda, y con las fortalezas de los otros ir apoyándonos. Totalmente, totalmente, sí. En el espacio que seas, si vos estás comandando tu casa, que es tu barco, y que no estaría menor hoy, sobre todo, para un montón de mujeres y padres también que nos están escuchando, que hoy tenemos a todos los chicos en la casa, y que también tenemos cantidad de horarios de Zoom y de cosas, bueno, también tiene que ver con, bueno, a ver, ¿cómo me puedo organizar? Estamos hablando de un proyecto, pero en realidad el proyecto puede aplicar a cualquier situación. Entonces, lo importante, y por ahí lo que yo quiero dejar como mensaje, es tener en claro hacia dónde vamos, que es lo más importante, y no perder de vista ese rumbo, ese barco, ese destino que nos va a llevar. Y esta construcción del barco, como veníamos hablando, tiene un poco de la estrategia. La estrategia, yo le llamo más a analizar qué otros competidores, analizar en qué lugar estoy, ¿no? No sé, yo, por ejemplo, cuando llegué a Tandil, analicé que no había otra persona que, por ejemplo, organizara casa, ¿no? Y eso tiene un punto a favor y también tiene un punto en contra, porque tiene todo por explorar y también por comunicar, y porque la gente empiece a entender y a conocer de qué va el servicio y cuál es el valor agregado de que alguien vaya a organizar, ayudarte a organizar la casa, que no es solamente doblar prolijo, ¿no? Entonces, tienes el desafío de... Claro, no, es organizar tu cabeza, tu vida, va más allá. Tal cual, pero por ahí si yo no lo hubiese tenido mapeado o por lo menos analizado dentro de mi proyecto, probablemente por ahí me hubiese frustrado, ¿no? Hubiese dicho, uy, no, qué difícil es entrar en un lugar que por ahí no me conocen o no saben de qué va. Entonces, estas son cosas que está buena bajarlas al papel, porque que no quede en la cabeza nomás, ¿no? Así sea, escribirlas a mano alzada, porque no sabemos cómo hacerlo en un programa, en un programa de, no sé, un Excel o lo que sea, no importa. Escribirlo como para que quede, como para que nos quede a nosotros claro cuáles son esas etapas. Y la segunda cosa tiene más que ver con definir objetivos, que este es otro tema, ¿no? O sea, otro tema que es más bien duro, por ahí a veces decimos, bueno, pero los objetivos, ¿qué? Numéricos, sí, si estamos poniéndonos en marcha con algún emprendimiento, con algún negocio, definir objetivos es muy importante, ¿sí? Hay una sigla, que yo también se las quiero compartir hoy, hoy estoy con las siglas, que es la sigla SMART, que son, después búsquenla si quieren, pero los objetivos SMART son objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y a tiempo. Yo ahora después se los voy a compartir todo también por las redes. Pero, entonces, está bueno, así sea que me pongo a vender, no sé, lo que sea, silbatos, no sé, lo que sea que piense que puede llegar a premiar. Y no todo algo, no todo tiene que ver con lo económico. O algo simple, ¿no? Que, bueno, en medio de esto, gente que por ahí se quedó sin su trabajo y en este contexto dijo, bueno, voy a fabricar barbijos, ¿no? Cuando apareció una competencia por todos lados y, bueno, buscó la manera de distinguirse en eso y tiene que ver, bueno, qué mercado, qué potencial tiene. Qué diseño especial. Totalmente, qué mercado, qué potencial, qué objetivos voy a ponerme, a partir de cuándo voy a ganar plata, porque obviamente si estamos iniciando algún proyecto que tiene que ver con generar ingresos, lo tenemos que pensar. No importa cómo, pero empezar a pensarlo, bueno, esto va a ser de inversión y esto va a ser para empezar a producir. ¿Cuál es este último punto que tenemos que estar atentos? Bueno, habíamos dicho, para recordarle a la audiencia, a la gente que nos está escuchando en la radio, que nos está viendo por la tele, habíamos dicho entonces, empezar a pensar un poco la estrategia, analizar la competencia, definir objetivos, que hemos definido que tienen que ser objetivos SMART, o por lo menos realizables, alcanzables, que podamos medirlos, que sea fácil medirlos, no ponernos objetivos que después sean muy difíciles o inalcanzables. Y después hacer un análisis de las fortalezas y oportunidades de nuestro producto, de nuestros servicios y demás. Y ahí en un último punto, o anteúltimo punto, que tiene que ver con la comunicación, que acá ustedes son recontra super expertas y que ustedes si ponen un negocio seguramente no tienen tanto problema para exponerse, para contar y para hablar de lo que ustedes hacen, pero en general es un punto a tener en cuenta y es un punto que los emprendedores y la gente que por ahí nunca hizo algo propio, por ahí le cuesta más. Entonces, este es un punto en el que tengo claro, o tengo que clarificar, ¿a quién le hablo? ¿Cuál es mi audiencia? ¿Cuál es la gente que puede llegar a interesarse por mi servicio, por mi producto, por lo que sea que esté haciendo? ¿Y cuál es la gente que por ahí puede formar parte de una audiencia extendida? Que por ahí no es la gente que me puede llegar a contratar, pero sí es gente que puede llegar a referenciarme con otros, ¿no? Claro. Entonces, esa diferenciación está buena porque yo siempre digo, hay un público objetivo al que uno le habla de manera directa, pero también hay una audiencia extendida que por ahí puede referenciarnos con otras personas. Por ejemplo, a mí me pasa a veces que quizás me ven personas que por ahí no me contratan directamente, pero le comentan a alguna amiga o le comentan a, si son la empleada, le comentan a la patrona y cosas que, digo, bueno, me enteré por qué, me lo contó la persona que me ayuda en casa. Entonces, digo, si bien yo trato de dar siempre tips y cosas que sean para todo el mundo, ¿no? Porque uno no sabe de dónde puede llegar a venir después el trabajo y aparte, bueno, obviamente para agregarle valor a la otra persona en lo que nosotros hacemos, ¿no? Exactamente. Y dependiendo de eso, ¿no? De qué target, cuál sea lo que apunte, será la herramienta comunicacional que use. Exactamente, André, totalmente. Entonces, ahí deberemos ver si nuestro público objetivo está más en redes sociales, si nuestro público objetivo puede llegar a ser más una persona que escucha más la radio, que lee el diario, ¿no? O que está en Facebook, que está en Instagram. O sea, ¿en dónde está esa persona o dónde está ese público como para también direccionar la comunicación escrita y oral? Y este es otro punto, que es el último puntito, que yo digo, la parte oral es muy importante y por ahí a veces necesitamos buscar ayuda o necesitamos ver de qué forma la vamos trabajando. A mí me pasa, de hecho, también que cuando empecé a tener más exposición en las redes, tuve que salir a buscar ayuda, a alguien que me enseñe un poco más y sigo aprendiendo, ¿no? Siempre me declaro aprendiz en muchos temas, casi todos. No hay que dejar de aprender nunca. No hay que dejar de aprender, pero digo, y cuando uno se, como hablábamos recién, uno sabe que por ahí en algunas cosas tiene alguna oportunidad mayor, porque son cosas que por ahí no estás acostumbrado, es importante reforzarlas. Y más cuando sos tu propia marca o cuando vos estás haciendo algo por primera vez, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es importante que la persona que lo está haciendo pueda contar. Nadie lo va a contar mejor que nosotros, ¿sí? Porque somos nosotros los que lo estamos haciendo, somos los creadores de esa marca, de ese producto, de ese emprendimiento que estamos creando. Entonces es súper importante animarse a mostrarse así. Bueno, te puedes equivocar y puedes salir mal y está bueno también que nos pase. Qué bueno. Entonces, las ganas que te pones, el que está escuchando, es si yo ya voy a poner a hacer algo, ¿eh? Y sí. Lore, me encanta, nos encanta tu buena energía, porque eso se transmite y da ganas de arrancar, de hacer algo. Y a veces uno también no sabe a cuánta gente puede estar ayudando que está en su casa, a lo mejor no se anima, y esto es un empuje de decir, dale, hace lo que vos podés. Bueno. Gracias, Lore. Muchas gracias, chicas. Sí, no, gracias a ustedes y totalmente, ese es el mensaje que en este momento tan complicado para tantas personas, llevar esta cuota de esperanza, de ánimo y de pilas, y confiar en nosotros mismos e ir por eso. Así que muchas gracias por este espacio, chicas, un placer. Gracias a vos que termines bien la jornada, ¿eh? Lorena Carmody, allí ya es una informadísima más, que la tenemos acompañándonos aquí en este micro. Así que, en este micro, así que, te lo cierre esto. Vamos al cierre. ¡Suscríbete al canal!